Es candidato a Intendente de San Miguel, a propósito del tema que hoy más preocupa a la población y que para esta región, o por lo menos en las últimas horas, ha tenido un fuerte repunte a partir del hecho que vivió el ex Intendente de San Miguel Aldo Rico, a quien Santiago Cuño conoce hace mucho tiempo, más allá de que hoy son adversarios políticos, así que vamos a conversar con él. ¿Cómo le va, Santiago? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensa de lo que pasó con Aldo Rico usted? Lo primero es que un ataque a un hombre político de San Miguel es un ataque a todos los hombres políticos de San Miguel, con lo cual mi más profunda solidaridad para con Aldo Rico, más allá de cualquier diferencia. Y esta solidaridad tiene que expresarse en la defensa de la corporación política. Yo no creo que haya sido un intento de robo, estoy convencido que algunos pueden haber pensado que era más fácil matar a Rico que ganarle, los que no tienen las artes, ni la bonomía, ni las capacidades para poder hacer esto, y creo que en esto hay que solidarizarse. La violencia política es propia de algunos que hoy son funcionarios públicos y hace 35 años que la ejercen. Repito lo que dije en el verano, no se puede esperar otra actitud que la violencia política de parte de Garreo Bravisky, y hoy son la cabeza política de un gobierno que tiene una identificación primaria con la violencia, y que reivindica la violencia todos los días. Con lo cual, para mí no es extraño que hayan intentado ejercerla. Usted está hablando de otros niveles, digamos, niveles nacionales y provinciales que podrían tener esta intencionalidad con lo que pasó de Rico. No me cabe ninguna duda. Yo creo que los personajes que no tienen capacidad de perdón es porque tienen vocación de violencia. En la Argentina lo que se necesita es la pacificación definitiva de los argentinos, y hay algunos personajes que se niegan a cerrar la historia, y que todavía tienen la vocación de sed, de revanche y de venganza. Y creo que acá sí, más allá de la solidaridad profunda que yo puedo tener con Rico, Rico se ha prestado las fotos con Kunkel, ha sido funcional al kirchnerismo, y ahora en un rato libre le han devuelto balas. Con lo cual, creo que Rico tiene que repensar seriamente todo lo que ha colaborado en los últimos años, él y su grupo familiar, a través de la función pública, por supuesto, a un gobierno que estoy absolutamente convencido lo desprecia y es capaz de hacer lo que hizo. Bueno, es muy grave lo que usted está diciendo. Está poniendo en responsabilidad el gobierno lo que le pasó a Rico. No tengo ninguna duda. Rico, el programa que habló con nosotros, inmediatamente después de lo que sucedió, él dice que, o por lo menos tiene una opinión muy parecida a la que usted había manifestado en el verano, y que ahora está repitiendo que gran parte de la responsabilidad de la inseguridad de la Argentina de hoy está en la reforma de Leon Arranián y en la ideología de Horacio Berbisky. ¿A usted qué sensación le da que hoy Rico diga eso que usted dijo en el verano, digamos? En principio creo que los balazos lo ayudaron a Rico a recobrar la memoria, porque cuando él define, con nombre y apellido Arlaniano Berbisky, define una posición que se había olvidado hace mucho tiempo. Coincido plenamente, lo dije antes que él, y lo repito ahora. Creo que él por un ejercicio de prudencia innecesaria, que es mantener algunos intereses políticos, no se anima a decir lo que estoy diciendo yo. Pero cuando Rico dice que se bajaron y empezaron a los tiros, los delincuentes claramente definen que no hay intención de robo. Ningún delincuente arranca los tiros contra la camioneta que se quiere llevar, porque en la jerga se llama mercadería caliente. Con agujeros o sangre esa camioneta no se reduce. Con lo cual, frente al hecho de resistencia que opuso Rico, los hicieron delincuentes comunes y hubieran salido en fuga. Y en ningún momento de las declaraciones de él o de Marisa Villanera surge que hayan salido en fuga. Todo lo contrario, Marisa dice que ella aceleró y se dieron a la fuga a ellos, no a los delincuentes. Ahora, aquí se abre otro debate a partir de lo que sucedió con Rico. Yo después del hecho, sintonizando distintas radios y canales de televisión, la mayoría de la gente que llamaba para opinar sobre lo que pasó con Rico decía estoy de acuerdo con lo que hizo Rico. Que repelera los tiros el ataque por el que sufrió. Solo los sicarios, los delincuentes o los cómplices del garantía por la Argentina pueden estar en desacuerdo con lo que hizo Rico. Rico hizo defender sus intereses personales y los de su familia. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay que armarse en la Argentina? ¿La única opción que queda hoy es armarse? El gran debate en la Argentina hoy, a partir de un caso público, de un hecho público que es cotidiano, en el caso de Rico, toma otra dimensión por una figura pública. Es si los argentinos tenemos o no fuerzas de seguridad y un Estado que nos cuida o nos expone al delincuente, al sicario, al robo, al asesinato, a la violación, de manera cotidiana. Y el último recurso social es armarse. La sociedad, por supuesto, que está de acuerdo con la actitud que tomó Rico en defensa de su familia, porque es lo que haría cualquiera de nosotros. Y desde el punto de vista de la corporación política, cualquiera de nosotros hubiera estado al lado del tirando, si de defender la democracia, la paz y la armonía de los argentinos depende de eso. Está claro que los que quieren la violencia, desarman las fuerzas de seguridad, atentan contra el orden social y destrozan la comunidad organizada porque en ese contexto pueden imponerse únicamente. Entonces, la sociedad debe pensar si la fuerza, el monopolio de la violencia, lo ejerce el Estado como corresponde, o cada uno de nosotros, como en el Farway, debe armarse en defensa propia. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué mata más? ¿Una pistola o un avirome en manos de Berbisky y de Guerrero? Las viromes mandaron a los oficiales de policía en el operativo Sol con 120 pesos por día, sin comida y sin techo, a defenderlo a usted, a mí y a cualquiera que estaba por la calle. ¿Usted cree que un oficial de policía con 120 pesos por día, sin comida y sin vivienda, puede defenderlo a usted frente a la muerte, frente al atentado, frente a la violencia? Seguramente es difícil. Eso se firmó con un avirome y no con una pistola. Entonces, claramente, las decisiones que se firman con un avirome son mucho peor que las balas, cuando aquellos que tienen el avirome en las manos son aquellos que mataban policías, gendarmes y oficiales del ejército en la década del 60 y del 70, y hoy se transforman en funcionarios que dan órdenes a esas fuerzas de seguridad. Santiago, lo escucha usted y me pareciera estar escuchando la nota de Rico del martes. Venimos del mismo lugar, él se desvió. Esto que usted dice que de Rico recuperó la memoria, ¿los puede volver a acercar políticamente? A ver, yo trabajo para el bien común y me identifico en un lugar que es el peronismo, me identifico como nacionalista, me identifico con Irigoyen, me identifico con Perón, tengo ideología y doctrina. Creo que Rico también la tiene, pero la negoció con lo peor de la Argentina, que es la que le tiró. Tendrá que él repensar su posición política, no yo la mía. Yo voy a ser intendente y si él recupera la memoria, bienvenido. Bueno, ¿cómo sigue la campaña? Muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando en los barrios, recorriendo casa por casa, en vínculo con los equipos técnicos, empezamos a trabajar con los colegios de profesionales, y a empezar a pensar, este que es el proyecto Brújula, que es lo que vamos a poner en marcha a partir del 28 de octubre y el 10 de diciembre, que es una manera nueva de pensar San Miguel, una manera de repensarse a Miguel. Se acaban los parquímetros, se acaba Covilia, se acaba el negociado espantoso del Seamse. Tuvimos que asistir en el diario Clarín a las declaraciones del dueño de Covilia, confirmando la denuncia que yo hice contra el municipio, diciendo que él tiene asegurado 3 millones de pesos por convenio con la municipalidad de San Miguel, y con el Seamse por recoger la basura, lo cual es entregar soberanía financiera municipal. Porque esto quiere decir que los 3 millones de pesos que recibe el municipio de San Miguel para resarcimiento, 7 pesos con 50 por habitante, mensuales, ingresan al erario público a las cuentas fiscales de la coparticipación, pero con destino exclusivo a Covilia. O sea que hay un acreedor privilegiado de la sociedad de San Miguel, que es el señor Moyano. Con lo cual, acá están las diferencias con Rico. Si Rico recupera la memoria en cuanto a su posición política, es una maravilla. Ojalá recupere la memoria para anular todo lo que firmó. Santra, Covilia, Bingo, si él se pone en esa línea, podremos volver a hablar. Mientras sostenga los intereses particulares de socios y amigos, a los cuales él le entregó todas estas concesiones, bienvenido que Rico recupere la memoria, pero va a perder con nosotros. Gracias Santiago por venir. Por favor. Hacemos la pausa, ya venimos.